A Estados Unidos y sus socios les causa dolor la alianza Irán-Rusia-China. La alianza estratégica entre la República Islámica de Irán, Rusia y China preocupa a Estados Unidos y en general, al bloque del occidente, destaca un diplomático. «Naturalmente, Estados Unidos y el occidente, en general, están preocupados por las nuevas alianzas que se están formando actualmente en el ámbito internacional, y la coalición de la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y la República Popular China son ejemplos de estas alianzas estratégicas», subrayó el embajador iraní ante Rusia, Qasem Yalali. En declaraciones publicadas el lunes por la agencia de noticias rusataz, Yalali describió a Rusia como una gran potencia con un enorme potencial económico, de defensa, militar y tecnológico. En cuanto a China, aseveró que está a punto de superar a Estados Unidos en términos de crecimiento económico, y subrayó que Irán es un país grande y desarrollado económicamente que ha logrado un gran avance en su industria de defensa. «Es por eso que crear esta coalición que involucre a Rusia, Irán y China será muy doloroso para el occidente», adujo el diplomático iraní. Desde 2014, China es el mayor socio comercial de Irán y, en los últimos años, ha sido el principal destino de la exportación de crudo del país persa. Además, los dos países, blancos de embargos unilaterales de Estados Unidos, mantienen cooperaciones en distintos ámbitos, como el económico y el comercial, en el marco del derecho internacional y en función del respeto y los intereses mutuos. Ambos aliados han desafiado siempre las sanciones estadounidenses, impulsando sus cooperaciones económicas. Por otro lado, Irán y Rusia se han caracterizado por una sensible mejora de sus lazos bilaterales, fomentada por una visión común sobre temas económicos, militares, nucleares, con fines pacíficos. El diario británico Financial Times subrayó el miércoles que el volumen del comercio de Irán con Rusia ha aumentado en los últimos meses, así que, según indican las estadísticas oficiales iraníes, el valor total del comercio entre ambos países en el periodo de nueve meses que finalizó en diciembre alcanzó los 1,6 mil millones de dólares, una cifra que muestra un aumento del 41% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el marco de las cooperaciones estratégicas entre los dos países, el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, se reunió el miércoles en Moscú, capital de Rusia, con su homólogo ruso, Vladimir Putin. La visita se considera un hito importante en los nexos de los dos países y brindará una buena oportunidad para fortalecer aún más los lazos entre ambas partes, según subrayan varios expertos. China y Rusia retan a Estados Unidos y refuerzan alianza en nueva maniobra naval. Fuerzas y buques de las armadas de China y Rusia realizaron una maniobra conjunta en el mar Arábigo, en momentos en que ambos países mantienen tensiones con Estados Unidos. El Ministerio de Defensa Ruso ha informado este martes en un comunicado que el ejercicio naval tuvo lugar en la parte occidental del mar Arábigo y se enmarcó en los entrenamientos conjuntos denominados Mar Pacífico 2022. La nota detalla que las fuerzas ejecutaron prácticas tácticas y simulacros de abordaje de verificación y liberación del buque cisterna ruso Boris Butoma, en un hipotético caso de que la embarcación había caído en manos de piratas. Además, un helicóptero naval ruso K-27 PS realizó el traslado de un presunto herido desde el destructor antisubmarino ruso Admiral Tributs al buque de guerra chino Urunki. Del lado de Rusia también se implicó en el ejercicio el crucero lanzamisiles Varyag, buque insignia de la flota del Pacífico. Previamente, los marineros rusos participaron en un entrenamiento naval a tres bandas junto a China e Irán en el Océano Índico. Durante el ejercicio, que concluyó el 22 de enero, se llevaron a cabo las pruebas de tiro de artillería contra blancos navales, maniobras tácticas conjuntas y operaciones de salvamento marítimo. Además, según la agencia rusa Sputnik, los buques rusos se dirigirán al Mediterráneo para participar, conjuntamente con tripulaciones de la flota del norte y la del Báltico, en un ejercicio conjunto de las fuerzas navales del país euroasiático. La armada rusa planea ejecutar este ejercicio tanto en las aguas que bañan el territorio nacional como en zonas importantes del Océano Mundial. Habrá entrenamientos separados en el Mediterráneo, el Mar del Norte y el de Ojozc, así como en el sector noreste del Atlántico y en el Pacífico. Se implicarán en estas actividades más de 140 buques de guerra y auxiliares, unas 60 aeronaves, casi 10 mil militares y hasta mil piezas de armamento. Los masivos ejercicios de Rusia y su acercamiento a China se dan en un contexto en que las tensiones que mantiene Washington con esos dos países suben cada vez más. Además, Estados Unidos está cada vez más preocupado de que una alianza militar entre Moscú y Pekín sokabe sus intereses. No obstante, con sus políticas agresivas y unilaterales, el propio Washington está acelerando el proceso de acercamiento de China y Rusia, que, según subrayó en junio pasado el diario estadounidense The New York Times, incluso se han comprometido a cooperar en expediciones al espacio, preparándose para vencer a Estados Unidos en una nueva carrera espacial. Biden confirma que no tiene intención de enviar fuerzas de Estados Unidos y de OTAN a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que no hay intención de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania. No tenemos intención de poner fuerzas estadounidenses o fuerzas de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Ucrania. No habrá fuerzas estadounidenses que se trasladen a Ucrania, dijo Biden. Además, el presidente de Estados Unidos, advirtió que una agresión rusa a Ucrania tendría enormes consecuencias y cambiaría el mundo. Habrá enormes consecuencias para Rusia si Putin ingresa e invade todo el país de Ucrania, o si hace mucho menos que eso también, dijo el mandatario estadounidense. No solo en términos de consecuencias económicas y políticas, sino que habrá enormes consecuencias en todo el mundo. Si Putin entra con todas esas fuerzas, sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Cambiaría el mundo, añadió. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó el 25 de enero que al país llegaron dos lotes de asistencia militar desde Estados Unidos. Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. El lunes 24, la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este, para reforzar la contención y la defensa frente a lo que califica como continua acumulación de recursos militares de Rusia en Ucrania y sus alrededores.